Otra vez las paradas de colectivos vacías, por reclamos de UTA, por cuestiones salariales. Es un paro que está decretado por el Consejo Directivo Nacional, donde todo el interior del país en este momento está paralizando el servicio público de transporte. ¿Por qué razón? Porque, bueno, en otras sesionales no tienen la posibilidad de que hemos tenido nosotros, que hemos percibido el sueldo, hemos percibido decreto, en otras regiones o en otras provincias le están debiendo el decreto, están debiendo parte del sueldo. Por ejemplo, San Luis, los compañeros no percibieron las remuneraciones, los compañeros de San Nicolás recién hoy están pudiendo completar el sueldo del mes de mayo y tenemos el inconveniente de las empresas de larga distancia, que acá hay compañeros, por ejemplo, nosotros en la empresa Conquija, de que hace 60 días que no cobran los sueldos, le están debiendo abrir mayo y ya junio. Entonces esto se torna cada vez más imposible que los trabajadores puedan seguir soportando este atraso salarial. ¡Gracias!